Hoy en día con la inteligencia artificial, creo que la investigación OVNI va a enfrentar un tanto un problema a futuro, porque creo que ya cada día van a llegar más videos que dices, ¿cómo descubro si en verdad es cierto o no? Sí, es un reto. La verdadera investigación OVNI, en la medida posible, tiene uno que acudir al lugar de los hechos, Pepe, para poder llegar al fondo, si no fue una broma, si no fue un truco, porque yo en el momento en que decido trasladarme a Mezcala, yo solo tenía el recorte de un periódico, que a su vez me envió una persona de la Universidad de Chilpancingo, el ingeniero Jesús Martínez, dijo, mira Ana, está pasando esto en Mezcala, a ver si te interesa, y me manda el recorte. Cuando él me mandó el recorte, ya me había buscado en la televisora en la cual yo colaboraba una familia, y me había entregado un video de Mezcala que grabaron en el año nuevo, pero como era un video que todo era oscuro, solo una luz, no había un punto de referencia, puede ser cualquier cosa. Pero ya cuando recibo este recorte de periódico, ya eran dos elementos que yo tenía para justificar que yo tenía que ir a Mezcala. No es fácil, no es fácil porque Mezcala es una población con un clima muy caluroso, pero muy... A mí me dio un golpe de calor, estando en Mezcala. Las investigaciones las tienes que hacer temprano, te dicen los pobladores antes de que salga el sol. Porque ya saliendo el sol ya no aguantas, sientes que el aire te quema, los pies te queman en el piso, y si por alguna cosa estás a los rayos del sol y no estás acostumbrado, como quien vive en Ciudad de México, eso sí te puede dar un golpe de calor, pero eso no quita que la investigación continúa. Yo quise llegar al lugar de los hechos, pero hubo una persona que dijo que me llevaría, porque debo decirte que como estuvo tres días el fenómeno, pues se armaron comitivas de valientes, como digo yo, y de investigadores, para subir al cerro y ver qué era. O sea, incluso me dijo uno de ellos, el señor Leonel Vázquez, yo quería hablar con ellos y decirles qué hacen aquí, qué les ayudamos, o ya no espanten al pueblo, porque muchos pobladores se fueron de manera temporal, era tanto el miedo que abandonaron las casas, cerraron negocios, dieron aviso a las autoridades, sí hubo aviso a las autoridades.